Ayer por la tardecita nos enteramos de una noticia realmente escandalosa a otro nivel y es que la Cámara Federal de Casación Penal, que tiene a los jueces Diego Barroeta Veña, Carlos Maíques y Daniel Petrone, decidieron hacer zafar a Ángelo Calcaterra. Ángelo Calcaterra, saben ustedes, además de ser el primo de Mauricio Macchi, primo hermano, muy cercano, digamos, al expresidente Ojos de Cielo, era también el dueño en ese momento de una constructora, la constructora Iexa, que le había comprado a Franco Macri, el papá de Mauricio, porque este país es muy hermoso y todo tiene que ver con todo en este tipo de gente. ¿Qué hace la Cámara de Casación Penal? ¿Se acuerdan de la causa Cuadernos? Aquella causa que surgió en el 2018 cuando se difundió lo que era una suerte de anotaciones que tenía un chofer de Roberto Barata, un hombre muy importante de la estructura del Ministerio de Planificación que manejaba De Vido y que a partir de esas anotaciones en esos cuadernos empezó a caer un montón de gente, funcionarios y empresarios, funcionarios que recibían coimas y empresarios que pagaban coimas. Y empresarios muy importantes, de todo tipo, empresarios que iban desde Techint hasta el propio Calcaterra. Digo, Techint me refiero a Paolo Roca en ese lugar, en realidad, Betnaza, que era el gerente general, la mano derecha de Paolo Roca. Digo, para que se dé una dimensión, a modo de recuerdo, de lo que significó y significa esa causa que todavía no fue a juicio oral. Bueno, resulta que la Cámara, ahora, ya sobre los albores del fin de semana, porque fue ayer la tardecita, de que entrábamos en un fin de semana largo, saca este fallo en el cual lo hace zafar a Calcaterra. ¿Y por qué lo hace zafar a Calcaterra? Porque Calcaterra, dice, esta Cámara, no pagó coimas. Lo que hizo fueron aportes de campaña no declarados. Es decir, el tipo, que está aprobado, porque hasta él lo reconoció, que entregó guita a exfuncionarios kirchneristas, se las dio para aportes de campaña no declarados. No es que pagó una coima. Por lo tanto, no fue un cohecho, según para esta Cámara de Casación, para estos jueces, sino que fue casi un descuido contable, ¿no?, en definitiva. O sea, hizo un aporte de campaña y se olvidó de registrarlo. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que Calcaterra no va a ir a juicio oral en esta causa, sino que va a pasar a la justicia electoral. Algo que, obviamente, quería la defensa de Calcaterra, porque de la posibilidad de ser juzgado y condenado por un delito penal con la posibilidad de ir preso, Calcaterra pasa a la justicia electoral donde, como máximo, puede tener una infracción electoral, es decir, una multa. ¿Se dan cuenta el abismo que hay entre una cosa y otra? ¿La enorme diferencia que hay entre una cosa y otra? Por eso están de parabienes, celebrando Calcaterra y sus abogados por esta decisión de la Cámara. Es curioso porque el 6 de agosto del 2018, Calcaterra, cuando empiezan a caer todos, exfuncionarios, empresarios y demás, Calcaterra se presenta en la justicia y se acoge al régimen de imputado colaborador o arrepentido. Y allí él cuenta qué es lo que hizo. Y cuenta que su empresa tuvo más de 300 licitaciones y que se presentó en más de 300 licitaciones y que ganó cerca de 30. La mayoría de ellas fueron adjudicadas por el Ministerio de Planificación Federal durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Que cuenta también Calcaterra ahí como imputado colaborador que su mano derecha, el presidente, en ese caso el gerente general de IECSA en ese entonces, Javier Sánchez Caballero, que también zafó ahora porque la Cámara dice Sánchez Caballero está en la misma, va a la justicia electoral, o sea que también está festejando Sánchez Caballero. Pero el propio Calcaterra cuenta en ese entonces que en reiteradas oportunidades y dan las fechas exactas, a través de Sánchez Caballero llevaron guita con bolsos en el Hotel Hilton, para ser más precisos, en el garage del Hotel Hilton y se la dieron en ese entonces a funcionarios que estaban en el gobierno de Cristina Kirchner. Esto es para la Cámara de Casación un aporte de campaña no declarado. Es realmente increíble, es insólito. La única explicación válida para esto es porque Calcaterra forma parte del grupo de personas más poderosas de Argentina y la consecuencia de pertenecer a ese círculo tan privilegiado es que no pagás nunca con la justicia, nunca, nunca pagás con la justicia si formás parte de ese círculo. Además, este fallo de la Cámara de Casación lo que abre ahora es la posibilidad de que todos los empresarios que venían detrás utilicen el mismo argumento. Varios ya lo venían utilizando con sus defensas, pero ahora van a tener una suerte de leading case, digamos, ¿no? Van a decir, che, mirá, la Cámara dijo esto en este caso, yo también pagué para campaña electoral y no lo declaré. Que me juzgue la justicia electoral en todo caso, que cometí una falta electoral, que me pongan una multa, no que me condenen en el juicio oral penal. También, hay que decirlo, puede llegar a abrir la puerta para que exfuncionarios también, que han sido imputados, procesados y demás en esta causa, utilicen el mismo argumento, que digan, mirá, yo no recibí ninguna coima, lo que recibí fue un aporte de campaña que no declaramos. Vayamos a la justicia electoral. Bueno, es realmente alucinante lo que pasa con todo este tema y también es alucinante que el PRO, digo el PRO porque es el partido o el espacio político que se vanagreó de ser el partido que iba por la transparencia, ¿se acuerdan ustedes de cómo llegó Mauricio Macri al poder? Y de lo que hacía y decía el PRO los primeros años de Mauricio Macri, no vi un solo dirigente del PRO de peso, ni uno, ni uno solo, quejándose de este fallo. Ninguno dice nada. Porque es mentira, nunca les importó la transparencia, nunca les importó que no haya corrupción. Lo que les importaba era utilizar una herramienta, que es una herramienta cierta, porque las coimas se pagaron y las recibieron funcionarios kirchneristas, pero a ellos no les importaba que se hiciera justicia, no les importaba que pagaran los funcionarios y pagaran los empresarios. Lo que les importaba era demoler a un espacio político, en este caso el kirchnerismo, con la bandera de la corrupción. Ahora, si hay empresarios también pegados con eso, eso no les importa, de eso no dicen nada. Y la prueba más cabal está en que no dijeron una palabra de este fallo vergonzoso de la Cámara de Casación Penal. Están todos prendidos acá, porque Mariano Julio Libarona, que es el ministro de Justicia, a su vez era abogado defensor de Hugo Ernequian, sobrino de Eduardo Ernequian, donde trabajó durante 10 años Javier Milei, en la Corporación América. Digo, para que entendamos que todo tiene que ver con todo, a esa altura, en esas cúspides, todo tiene que ver con todo, todos están vinculados, todos tienen forma de poder zafar. Y lo que seguramente se va a venir de ahora en más con este caso. La impunidad es total. Y la falta de preocupación de un sector de la política argentina por este caso, que antes se van a la obligaba de indignarse, también es espasmosa. Es la misma semana, para ir cerrando, en la cual estos tres jueces, estos mismos 13 de esta Cámara, reabrieron una causa contra Roberto Navarro, el dueño del destape, el periodista dueño del destape, un medio muy crítico del gobierno. Una causa que ya había sido desestimada dos veces por inexistencia de delito. En primera instancia, por la jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo, y en segunda instancia, por el juez Fara y... los jueces de Fara y Boico, perdón. Es decir, desestimada en dos instancias, ahora vuelve, y estos jueces dicen, no, hay que abrirla. Y es una causa iniciada por Feynman y Majul, por una frase que dijo Navarro el 15 de agosto, diciendo que ellos, Feynman y Majul, incitaban al discurso del odio. Es decir, que el dueño de un medio de comunicación crítico tiene, según la Cámara, que ser juzgado, o por lo menos atravesar un proceso penal, pero un tipo que reconoció haber pagado coimas, reconoció haber pagado coimas, no tiene que ir a juicio penal. Tiene que ir a la justicia electoral a lo sumo a pagar una multa. Es muy evidente, se nota mucho, muchachos, es muy evidente, la verdad, lo que están haciendo. Lo que pasa es que hay un nivel de impunidad tal que les permite, obviamente, hacer esto. Es la misma semana también en la que todavía siguen imputados a manos del fiscal Stornelli. Mirá, otro personaje que aparece siempre vinculado con estas cosas. Hay 33 personas que están imputadas de 11 delitos y que, además, el fiscal dice que buscaban infundir terror. Es decir, que forman parte de casi grupos terroristas. Gente que fue a manifestar a la plaza de mayo, a la plaza, perdón, de los dos congresos. Bueno, todo en la misma semana, para que veamos cómo está funcionando la justicia. Y todo esto lo hacen delante nuestro, a la luz del día. Y la verdad es que con esta justicia, que es la regla y no la excepción, la impunidad en Argentina para los poderosos siempre va a estar garantizada. Mejor país. Hasta las 18. En Radio con Voz.